Con la firma de un convenio entre el alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, Vladimir Omimisa y la directora del Servio, Jimena Serpa, se dio inicio al llamado número 20 del programa de pavimentación participativa. Vladimir Omimisa valoró la iniciativa señalando que es el resultado de un trabajo coordinado entre el municipio, el Servio y los vecinos, organizados para mejorar sus condiciones de vida. Por su parte, Jimena Serpa destacó que la pavimentación de calles mejora la habitabilidad de las familias que hacen soberanía en esta región austral. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es la firma de convenio correspondiente al 20 llamado, ¿cierto? Estamos recién en el comienzo, todavía no estamos a nivel de licitaciones. Este es el pie inicial que nosotros le estamos dando al llamado 20 del convenio de los participativos. Ahora se incluyen calles en siete sectores de la ciudad, siete sectores de la ciudad que van a ser intervenidos con los pavimentos participativos. Este es un programa muy exitoso, el Ministerio de la Vivienda, que trabaja fondos tanto municipales como, por una gran parte, también fondos sectoriales. Pero lo importante es que estos trabajos se presentan en coordinación con los diferentes vecinos. O sea, que hay un tema de participación ciudadana que es principal y que es elemental para este tipo de trabajo. Y lo importante es que este es un esfuerzo también importante de parte de cada uno de ellos. Las calles que accederán a pavimentación son la 18 de septiembre, tramo Ramón Freirich y Camilo Enríquez, Arturo Prat, tramo Comandante Bainon y Jorge Alessandri, Simón Bolívar, tramo Avenida Pedro Aguirre Cerda y Miraflores, Galvarino, tramo Eusebio Lilla y Brasil, Silvestre Alquinta, tramo Arturo Prat y Simón Bolívar, y los pasajes Pasolini, Rigolini, Foresti, Tonini, Compigafeta y pasajes Mascardi, Antoni Kirillín, Santiago Yersun y Manuel González. En total la inversión se desglose en 604 millones 49 mil pesos aportados por el Servio, 58 millones 795 mil pesos entregados por la Municipalidad de Punta Arenas y 1 millón 163 mil pesos aportados por los comités vecinales. La ceremonia se llevó a cabo con integrantes de los comités vecinales de pavimentación participativa que postularon a este programa.